¡Bienvenidos a todos y a todas mis mañonesitas de YouTube! ¡Aquí el barrio de 90 años! ¡Aquí estamos chicos! ¡Tengo un nuevo video con el señor! ¡Invictor de Ruleta! ¡Hola papus! ¡Aquí es tu man! ¡Mi video favorito! ¡Así es! ¡Son los videos favoritos de la gente! Así que dime acá abajo en los comentarios si es que te gustan estos videos y también debemos llegar a la meta de 100.000 likes papus ¡Así queden con su manita arriba y suscríbanse! ¡Oh por Dios! ¡Victor! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Diamos de...! Estoy buscando los comentarios que han dicho que están aquí abajo ¡Sí! Ahí están abajo ¡Toma! ¡Ve! ¡Vale bro! Como lo traes tú fuiste bueno siempre es el video especial la verdad es que Víctor te quiero mucho ¡Muchas gracias! ¡Ay el amor! ¡Uy! ¡Te puede llover! ¡Te quiero mucho! ¡Y está lloviendo! Bueno hay que dejarnos de cosas tristes y hay que ya darle a esto aquí está tu arco de invictor y arco de mayo me lo llevo yo el mío y el picasso y a ver ¿me dejas disparar a mí primero ahora o qué? ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Uah! ¡Hala! ¡Color negro! ¡El negro! ¡Ese no mola! ¡Dale otro! ¡Otro! ¡No! ¡No le alcanzo a dar! ¡No! ¡Más abajo! ¡Toma! ¡Rojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le demos al rojo! ¡Unos momentos después! Bueno, bro, pues me tocó el color rojo después de un montón de tiempo ¡Ay! ¡Es tu color favorito! ¿Este sí? ¡Este es tu color favorito! ¡Este le atiné por suerte! En realidad ¡Averdad! ¡Vamos a ver! ¡Estoy un poco mareado! ¡Eso sí! ¡A ver! ¡A ver qué nos toca, bro! ¡A ver qué nos toca! ¡El que es la ruleta! ¿De qué? ¿Te lo has dicho? Es la ruleta de Arcus, bro ¡De flea si iba a decir! ¡Uah! ¡Ya miren lo que nos tocó! Pero si no son armaduras Esto es un letra de armaduras No yo creo, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Una espada Es un Lucky Block Es un Lucky Block de arco Superbowl Lucky Block No esperaba esto, ¿y ustedes? Vale, lo hablo, ¿eh? Sí, 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 es de arco, mira Sí, yo creo que sí, a ver Hola, sí, ¿qué arco es este? ¿Pero qué idioma es este? No hablo takataka Dice que tiene push 2, flame 2 e infinity, mira ¿Cómo que qué idioma es este? Es un idioma muy raro, yo creo, hacker Hola, chaval ¿Eso qué es? Yo qué sé ¡Es mío, dame mi arco! Ratero Yo lo quiero Vale, 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 pero es que va a vencer otro Lucky Block, ábrelo Vale, vale, lo abro, lo abro, lo abro Que me toca ¡Hola! Hola, qué fuerte Me lo llevo, me lo llevo, quédate tú con ese Mira, qué arco tan más guapo me ha tocado Mira, y lanza tres flechas Mira ¡Hola! ¡Hola! Mira, ¿por qué me disparas a mí? Es mayo, estoy un poco... Estás un poco borrachito No, pero está bien, pero le voy a dar a mi color favorito, el rosita Dale, dale ¡A tu puedes! ¡Casi le das! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahí está listo, le das a la color rosa! ¡Vamoo! 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 Vale, déjate, abro como una princesa Mira Muchas gracias, Mario Díame la princesa a su castillo rosa Toma, fácil, eh ¡Dale, dale! Desde aquí no te llevas nada, eh ¡Es mi castillo! Vale, a ver qué hay en tu castillo ¡Un cobre! ¡Un cobre nada más! ¡Un arco rosa! ¡Un cobre! ¡Un cobre! ¡Un cobre! ¡Un cobre! ¡Un cobre del amor! ¡El cobre del amor! ¡Al primero que le tire una flecha con este arco se va a enamorar de mí! ¡Claro! ¡Es como Cupido! ¡Tíramelo a mí! ¡A mí! ¡Pero no! ¡Que no tiene pesto! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Al rojo! ¡No! ¡Buah! Verde, 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 verde Si cayó, mira, a ver Legal, legal, eh Totalmente legal Mira, mira, mira Ahí está la flecha clavada ¡Ay, no! ¿Por qué no has utilizado tu arco triple? ¡Qué tonto! Es verdad Bueno, para lo tal lo utilizo Me lo estoy guardando Vale, vale, vale Como una princesa Vale, gracias, señor Invictor Lo que hay en este va a ser para mí solo, eh Déjame pasar, déjame pasar ¡Hola! ¡No, no, no! No, no, ahora ve No pasa nada, no pasa Porque ¿sabes qué pasa? Tengo un arco chetado ¡Toma! ¡Y! ¡Hola! ¡Que dropeamos manzanas! ¡Tonto! ¿Qué? ¿Qué te han dado? ¡Manzanas! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Me toca a mi hermano de Chene! ¡Me toca a ti! ¡Y! ¡Estás listo! ¡Ay, tío! ¡Estoy viendo! ¡Estoy enfocando a la ruleta, bro! ¡La estoy enfocando! ¡De la fuerza! ¡Dale! ¡Oh, casi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te tocó azul, bro! ¡Pero cómo no! A ver, ¿le damos el azul o no le damos el azul? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Venga, voy! ¡3, 2, 1 y… ¡A ver si… ¡A la naranjita! ¡Yo no quería ese! ¡Pero con naranja, color trolino! ¡Está bien! A ver si me sale el color trolino. A ver si me sale el arco abinaglado. Falta de respeto. Abunda por aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver si me sale el arco… ¡Eh! ¡Me ha salido cofre! ¡Me ha salido cofre! ¡Sí! ¡Hola! ¡Tiene 3 Lucky! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué ensayo! A ver, quiero probarlo, quiero probarlo. ¡No, no, no! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pusalo aquí en el piso, en el piso. A ver qué tal todo hace como en el piso. ¡Hola, tú! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué dices? ¡Reviento! ¡Ah! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Pero me has matado! ¡Inútil! ¡Pero fue sin querer! ¡Venga, venga! ¡Polver borracho! ¡Polver borracho! ¡Le pongo bien mareado! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Le atira las 3 flechas! ¡Hola, chaval! ¡Las 3 al morado! ¿Las 3 al morado? ¿Qué te parece, eh? Qué trucazo, ¿no? ¡Gore, gore, gore! ¿Quieres que te ayudé? ¿Quieres que lo maté yo con el escado? No, no, gracias. Seguro aquí. Mira, no, no. No, porque me tocó, me tocó. Me tocó una… ¡Ay, no! ¿Eh? Es viral triple longbow. Otro. Es un arco arco iris. Sí, sí, sí. ¿Tengo ira? Tengo dos iguales. Uno encantado. Próbalo conmigo, próbalo conmigo. A ver, este bajará vida también. No, esto lo baja tanta. ¡Ah, pringao! Es una casca. Son basura. ¿Cuántas tiradas quedan? Va, queda una a una y una que podemos abrir los dos, para los dos. Te lo agradezco, Peter. Vale, 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 vale. Tres, dos, uno, uno, uno. ¿Qué haces? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ajante del medio! ¡Azul! ¡Venga, ahora sí! ¡Vení, vení! Hiciste dos flechas, casi no das todas, ¿eh, bro? Ey, espérate. Vuelve a ser de este lado. Mira, mira, la voy a abrir con el de TNT, mira, mira. Sal, 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 sal de aquí. ¡Sal de aquí! ¡Abrimos la casa! ¡Hala, tú! ¡FBI! 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 ¿Qué pensaba? ¡Si ni se ha abierto! ¡Vale, a ver qué hay aquí, bro! ¡Ahí aquí! ¡Eh! ¡Yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! ¡Es el del meme, bro! ¡Jajajaja! ¡Yo sé de aquí! ¡Me han dado una caca y me han dado un manzanato! Bueno, están bien, ¿no? ¿A qué dejo una? Vale, gracias. No pasa nada. Tengo cuatro, bro. ¿Y si lo mato? A ver... ¡Que no! ¡Que no se puede matar! ¡Pobrecito! ¡Vámonos! ¡Oye! Tranquilo, viejo. Vale, ¿qué te parece si ya como quedan dos? Ya para que seamos así, par. Yo abro aquella y tú esta, ¿sabes? Para que ya... Me parece bien, me parece bien. ¡Eres realmente un genio! ¡Espera, espera! ¡Te la abro, te la abro! ¡Salte, salte, salte! ¡Te la abro! ¡Espera, espera! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Me tocó un cofre! ¡Tiene que ver algo aquí, algo chetado! A ver... ¡Oh! ¡Estar! ¿What? A ver... ¿El arco de estrella? ¡Es el arco de dios! ¡Es el arco de dios! ¡Mira, mira, a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Hala, tú! ¡Tira Creepers! ¿What? ¡Es que explota! ¡Hala, no! ¡Que lanza estrellas! ¡Esta lanza un creeper! ¡Qué caca! ¡Pero qué caca, no! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este es el castillo del Princeso Invictor! ¡Y vamos por aquí! ¡El Princeso Invictor! ¡Y vemos! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Cuatro cofres! ¡Cuatro cofres! ¡What? ¡Vale, mira! ¡Vale! ¡Aquí hay un nookie! ¡Vale! ¡Me regalas uno! ¡Venga, va! Pero las tenemos que abrir fuera, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuera, vamos, afuera! ¡Fuera de la casita! ¡Unos momentos después! ¡Abre el primero, ¿vale? A ver, tres, dos, uno, ¡eh! ¡Hala, qué arco! ¿Qué es esto? ¡Arco de zanahorias! ¿De zanahorias? A ver... ¡Hala, sí! ¡Tíralas! ¡Tíralas! ¡Tíralas zanahorias, tío! ¡Mira! Me toca mi arco, bro. A ver... ¿Qué es esto? ¡What? ¡El arco de zafiro! ¿Sí? No sé qué, dice. A ver... ¡Ah, de fuego! Vale, 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 vale. ¡Ah, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te quemas! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Abrelo, ábrelo, ábrelo! A ver, a ver... ¡Hala! El arco... No sé cómo se llama, pero a ver qué es esto. ¡Hala, también! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero mal que comenzó a llover, tú! Estuvo cerca. A ver, dale, ábrelo. Quedatelo, quedatelo tú. Quedatelo tú, quedatelo tú. A ver, ¿qué es esto? Un Breaking Power y B... Nah, este está chetardo también, eh. A ver, pruébalo. A ver. Pruébalo conmigo. Es que es rosa también. ¡Pruébalo conmigo! ¡Oh, pobrecito! Voy a ir por el jefe aquí a la casa, bro. Allá voy, eh. Vamos a la casita aquí. ¡Venga, vamos! ¡Va por el jefe! ¡Listo! Aquí tengo el jefe, la gema invocadora. Lo voy a invocar, eh, bro, aquí en medio. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo puse, bro! ¡Lo puse, lo puse, lo puse, bro! ¡Que es un steam gigante! Vale, pre... No, creo que se enamoró de mí. Mayo, Mayo, Mayo le ha dado sin querer. ¡Con el del amor! Pero si es un maldito... ¡No, no! ¡Se enamoró! ¡Oh, no! ¡Mira cómo se puso yo! ¿What? ¿Pero esto qué es? Me envenenó. Esta cosa es real, hijo. ¡Bro, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Pede con el del amor, loco! ¡No! ¡Ey! ¡Me has dado a mí! Estoy enamorado de ti, Víctor. ¡No! ¡Ven, papu! ¡No! ¡Ven, papu! ¡Ven, papu! ¡Hala tú! Hola, chaval. Venga, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Toma. ¡Hala! ¡Hala tú! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Has muerto? ¿Has muerto en el cielo? ¡Hala, hala, hala! ¿Has muerto? Pero me mandaba a vos. ¿Sabes qué significa eso? Que ahora me puedo quedar contigo porque... ¡Estoy enamorado de ti! No me gustan los enamoramientos No me gustan los enamoramientos No me gustan los enamoramientos Por favor No Bruno Bruno Pero por que no te gustan los enamoramientos No me gustan los enamoramientos Por favor ¡Azú! No me gustan los enamoramientos Por favor No me gustan los enamoramientos Por favor Por favor